Bueno, señoras y señores, logaritmo en base 2 de 3 menos x, ¿cuál es el domínio? ¿Cómo se hace el domínio? 3 mayor que c, 3 menos x, tiene que ser mayor que c, 3 menos x, tiene que ser mayor que c. ¿Mayor o mayor o igual? ¿Mayor mayor? ¿Qué mayor hace eso? ¿Y esto qué da? Bueno, sin incluir el 3. ¿Incluir este qué da? ¿Qué intervalo? Hasta el alma se incluye. ¿Cómo? A ver, 3 sin incluir hasta el alma se incluye. ¿Cómo? A ver, sin incluir el 3 hasta el alma se incluye. No, no, hasta el menos. No puede ser así, puede ser 3 para acá. Le cambia todo. El menos x cambia, esto cambia, esto cambia y queda x para 3. O, como lo hacemos los caballeros, que el menos x lo pasamos a la sumante y queda 3 mayor que x, que es el domínio. Pero los caballeros lo hacemos así, esto sería... ¿Cómo dibujo yo eso? ¿Quiero dibujar esto? Sí, quiero dibujar el alabarismo. Ah, vale. ¿Qué hago? Vamos a sacar la vertical. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está. ¡Hala! Venga, a lo bruto. Venga, a punto ahí lo que sea. Tiene la vertical. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ahora, el punto que el punto cojo. No. Por los que están en el domínio, tomo 4. O el... El 3, el 3, el 3, el 3. El 3 no se lo puedo dar. Pero lo pongo. ¿Qué más? El 3. El 3. El 3. El 4. El 4. El 1. El 1. El 1. Bueno. El un punto. ¿El menos 1, un punto? El 3. Sí ese punto. Yo pensaba con el poder. Yo he pensado a este punto. Menos 1, un punto. Otro bueno es. El, el el, el frog. Tienes pensando. El menos 6. El menos 6, no. El menos 3. Ah, el menos 3, no. Bueno. 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 El menos 5, el menos. Porque ¿. ¿Por qué? ¿Por qué son los puntos más subidos? El 3, no. El 3 me va a dar menos infinito. No vale para nada. El 0 es que me da logaritmo en base 2 de 3. ¿Cómo calculo eso? Bueno, puedo poner la calculadora y hacer logaritmo de 3 partido logaritmo de 2. Es que a mí me he pensado mucho la calculadora. Mirad, 1 como es intencioso. Pero el menos 1 es 1 porque te da. 3 menos menos 1 es 4, logaritmo en base 2 de 4. Son números 1. Menos 5, 3 menos 5 es 8, logaritmo en base 2 de 2. Un de 2 es 3. Son números que molan. No que nolas, ¿eh? Que nolas en un directo de... Voy a películas molas, pero no las nolas. ¡Nolas! Ahora la va a cagar, ya os habéis visto. Es una película que se me interesa y la va a cagar. Yo lo digo antes. Para que no vaya a caer. 0, 1, 52. Menos 1, 2. Menos 5, 3. Menos 5, 3. Y la va a cagar. Entonces... Uno puede poner los puntos que tiene la gana. A ver si puede poner los puntos que tiene la gana. Pero hay algunos que son más apropiados. Bueno... ¿Cómo lo sé? Pues... Para que me de 4. Para que me de 4, yo digo... A ver... 3 menos x igual a 4. Me queda x igual a menos 1. Pongo el menos 1. 3 menos x igual a 8. Para que me de 2. Hay un base 2. 8 que me da 3. O lo hago y queda x igual a menos 5. Los pongo aquí y me da el numerito. Guay. 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 Guay.